¿Qué es el Teatro Romano de Sagunto? Con la reforma que se ha hecho con los asientos nuevos podemos ver aquí que al colocar asientos perdemos bastante zona de audiencia, perdemos público y tenemos unas mil o dos mil personas solamente. Desde este punto podemos distinguir claramente las tres áreas en las que se divide la zona de audiencia. Podemos ver que justo enfrente del escenario, a continuación de la orquesta, que es donde se ponía antaño el coro griego o romano, tenemos la primera área llamada cabia ima, correspondiente a la gente más pudiente, por ejemplo a los senadores o en este caso a las personalidades del pueblo de Sagunto. Luego tenemos la otra área de audiencia, la cabia media y luego arriba del todo la cabia suma. Tres cabias por tanto. Como vemos el sistema de front of house, la mesa de mezcla, se va a colocar aquí en la cabia suma, en la de arriba del todo. En los teatros clásicos, como el griego o el romano, el propio frente escénico que tenemos aquí detrás, ayuda a proyectar el sonido hacia el público, es decir, hacia las cabias. Aquí lo podemos ver, donde tenemos aquí los asientos. Por tanto, aunque nos encontremos a unos 40 metros hasta la boca del escenario, aquí arriba del todo, en la última cabia, lo que se llama la cabia suma, podemos ver que se escucha bastante bien al actor, aunque no tenga amplificación. Vamos a probar. Se oye bastante bien. Vamos a probar desde otro punto, desde la derecha. Como vemos, el actor va totalmente sin amplificación, va a pleno pulmón. Además, los actores griegos se ponían máscaras también para proyectar todavía mejor su voz. Por lo tanto, era más que suficiente si el público estaba en silencio, como ocurría en este tipo de actuaciones teatrales. Como observamos, el actor no lleva amplificación y aunque se escucha con claridad, el nivel no es suficientemente alto aquí arriba. Actualmente, la labor del técnico de sistemas consiste en democratizar el sonido para que hasta las últimas filas escuchen con un nivel similar a las primeras. Y por eso, vamos a ver el sistema de amplificación de sonido utilizado para sonorizar este teatro. La microfonía de esta ópera flamenca, bailando con Carmen, es prácticamente toda con micrófonos de condensador. Podemos ver tanto micrófonos Neumann, Sennheiser como AKG. Tenemos, por ejemplo, micrófonos AKG C4-14 para los violines, como micrófonos AKG C3000 de condensador para la trompa. O por aquí un dinámico, un SM57 para el contrabajo. Aquí tenemos el C4-14, en este caso, puesto siempre en patrón cardioide. Para que solamente recoja al instrumento correspondiente. Tenemos un C4-14 aquí y otro allí. Y aquí tenemos los Neumann supercarlioides. Para viento madera, otro AKG C3000. Toda la microfonía, tanto la microfonía alámbrica que tenemos aquí en los instrumentos, como la inalámbrica, que es la que van a llevar los actores, va a llegar hasta este cajetín analógico Stagebox a través de las entradas XLR hembra. Y a partir de aquí se va a enviar la señal a través de un conector Harting y una manguera analógica hacia la mesa de front of house que tenemos arriba en el teatro, en la suma KVA. Concretamente a la mesa M32 de Midas. Podemos ver también aquí la microfonía inalámbrica, en este caso, Sennheiser. Podemos ver un micrófono de diadema, concretamente de la marca DPA, que mediante este mini-jack va conectado a este emisor inalámbrico, que va a radiar a través de esta antena emisora la señal hacia estas palas que tenemos aquí, o antenas, en este caso antenas Sennheiser omnidireccionales, que a través de un cable ya BNC va a transmitir la señal de los micrófonos hacia un splitter, un splitter que tenemos aquí. Este splitter de Sennheiser, modelo ASP1, va a recibir el BNC de la antena A y de la antena B. ¿Por qué hay dos antenas? Porque los sistemas de recepción, en este caso cuatro, para cuatro micrófonos, son diversity, por tanto necesitan dos antenas A y B. Por tanto, una vez llegan los BNCs A y B a ese splitter, vamos a sacar cuatro señales para los cuatro receptores, cuatro señales A y cuatro señales B. Por ejemplo, uno de los receptores, que sería este de aquí, va a recibir dos BNCs, el BNC A y el BNC B, de la antena A y de la antena B del splitter. Este otro de aquí también va a recibir un BNC A y un BNC B, también del splitter. Por tanto, tenemos cuatro BNCs A y cuatro BNCs B. Y por último, ya estos receptores van a enviar la señal ya alámbrica a través de este XLR hacia ese cajetín. Tenemos aquí un XLR amarillo, uno negro, uno rojo y uno azul, que si lo seguimos van a ir a este cajetín analógico a entradas XLR. Aquí tenemos el rojo, el amarillo, el azul, conectados a este cajetín. Y de aquí ya van a ir, como hemos dicho, a través de este jardín hacia la mesa Midas M32, arriba entre el público al puesto de front of house. En un teatro clásico, normalmente, el puesto de front of house, el chiringuito, donde está el técnico de sonido, que va a controlar la PEA, se sitúa aquí arriba del todo, en lo que se llama la sumacabia, donde están las últimas filas del público. En este caso, tenemos una mesa de mezclas digital Midas M32, cuyo manejo y su software interno es idéntico al de la X32 de Behringer. Es decir, que sabiendo manejar la X32 de Behringer, sabemos manejar también la Midas M32. Eso sí, podemos ver que está construida con un material mucho más robusto y tanto sus botones como los faders son mucho más suaves y agradables al tacto, por eso también es una mesa más cara. En este caso, no disponemos de un cajetín digital, sino que, como hemos visto, tenemos un stagebox analógico que tenemos aquí en la izquierda del escenario, en el hombro izquierdo, y desde allí vienen todas las señales de los instrumentos a través de esta manguera, que acaba en un conector Harting, y luego aquí le hemos conectado nosotros otro conector Harting, que va a derivar en un pulpo. Se dice pulpo medusa porque esa manguera ya se deriva en diferentes conectores XLR y cada uno transporta una señal analógica. Por tanto, en este caso estamos utilizando señales analógicas y no estamos utilizando el stagebox digital de la M32. Para sonorizar esta ópera flamenca, bailando con Carmen, se ha utilizado un sistema de PA en L y R, concretamente con dos line arrays destacados sobre un subgrave. Aquí podemos ver este primer line array, con un subgrave y cuatro cajas de line array encima, que además se han puesto sobre una especie de tarima de madera para poder apuntar un poquito más hacia arriba. Además, podemos ver por el otro lado el sistema de line array derecho y concretamente vamos a ver que se trata de la marca de Ambi Audio Technic. Concretamente vamos a ver dos modelos. El modelo Y8 y el modelo Y12. Aquí los podemos ver. Las dos cajas de arriba son el modelo Y8 y las dos cajas de abajo son el modelo de Ambi Y12. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de cajas? Muy sencillo. La diferencia es la cobertura horizontal. Fijémonos, para apuntar a las gradas de más arriba no necesitamos tanta cobertura horizontal. ¿Por qué? Porque en la distancia cualquier ángulo se va abriendo y abriendo y abriendo más y por tanto nos sobraría contener, por ejemplo, en este caso 80 grados, ya que la propia apertura con la distancia hace que podamos cubrir justo hasta la mitad izquierda, ya que la derecha lo cubre el otro line array. Mientras que aquí abajo tenemos los modelos Y12 que van a cubrir a esta área de audiencia más cercana. Se llama modelo Y12 porque ya no son 80 grados, sino que son de mayor cobertura horizontal, son 120 grados. ¿Por qué? Porque aquí abajo sí que necesitamos abrir un poquito más porque no le da tiempo al ángulo a abrir suficiente y por tanto debemos partir con un poquito más de cobertura, con 120 grados en este caso. Esto ocurre tanto aquí en el teatro como también lo hemos visto en muchas orquestas con las cajas inferiores, que siempre suelen ser en vez de unos 80 o 90 grados abren a 110 o 120 para cubrir al público más cercano justo inmediatamente cuando acaba la cobertura de los frontfields que cubre estas filas inmediatas a la orquesta. De hecho, podemos hablar de dos tiros. El tiro corto formado por las dos cajas Y12 que apuntan al público más cercano y que llevan un procesamiento, una ecualización diferente de la señal que les llega a las dos cajas de arriba de tiro largo para el público más lejano. Aquí lo podemos ver que no solamente se trabaja con la angulación cajas separadas superiores y cajas más cerradas en las inferiores sino que además podemos ver cómo utilizamos dos señales diferentes. Para las cajas de arriba tenemos una amplificación para esta caja que va linkada en paralelo con la de arriba y lo mismo podemos ver en la caja de abajo. Podemos ver cómo le llega la potencia a esta caja y luego se linka en paralelo con la de arriba. Estas dos van en paralelo con una señal diferente a las dos cajas de arriba. Como sistema de frontfield se han instalado dos cajas de Anbi modelo T10. Uno aquí en la izquierda y otra caja aquí en la derecha. Estas cajas son muy versátiles porque permiten colocarse como sistemas de line array teniendo una cobertura vertical muy estrecha o como fuente puntual cambiando una trompeta que tienen aquí dentro y poniéndolos en vertical. En este caso como se ha puesto así en horizontal tenemos la disposición como si fuera un line array y por tanto la cobertura vertical es muy estrecha por tanto solamente va a cubrir las primeras filas tal vez las tres o cuatro primeras filas. En cuanto a la cobertura horizontal también es variable y puede ser de 105 grados como está ahora o puede ser de 90 grados si la ponemos en tipo fuente puntual. En cuanto al sub grave concretamente el Y sub que tenemos debajo del line array uno en la izquierda y otro en la derecha podemos ver que consta de dos conos uno de 18 pulgadas mirando hacia adelante y otro de 12 pulgadas mirando hacia atrás para tener el preset cardioide. Aquí nos lo dice que para tener ese preset cardioide como mínimo tenemos que poner una distancia entre dos stacks adyacentes o hacia una pared una superficie un mínimo dejar un mínimo de 60 centímetros. Por tanto vamos a poder tener una configuración cardioide que nos va a evitar todo el nivel aquí encima del escenario donde tenemos muchos micrófonos en la orquesta en los músicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!